Y de nueva cuenta, esta chilena va para toda mi gente bailadora Y que siga la juguera Donador Y hay que zapatearle bonito, mi gente de Guerrero y de Oaxaca Y esta va, para mi gran amigo, licenciado Jorge López Bautista Y esta va, mixtepec, duplahuaca, de Modeloza Ya para toda mi gente bonita, de la Sierra Mije Toda mi gente de los noxistas, que nunca se quedaron atrás Báilalo Y así se baila, en las mayordomías Zapatearito, mi gente Y esta es mi gente Esta es mi tierra Puro polo te pego, jata Y saludamos Al gran compositor Al maestro Don Tomás Herrera Arias Gracias Esto es tu música 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 Y este saxofón Y que canseco Herrera Ay, que suene, amigo Y no tengo ningún talento en especial Solo soy Apasionadamente curioso Y solamente cuando te pegues, bello Música Y que suene Trogador Música 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 Y así se zapatea Música 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 Y esta chilena se llamó El pañuelito rojo Allá va Música 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 Olé Música Gracias por ver el video